El Esténsel en Ramada El Esténsel en Ramada Por allá adentro un recabo entre bozales y cuero Tan solo quedó el nochero que por descarnado y viejo Dijo el comprador lo dejo no sirve pal matadero El nochero bichoqueando se llegó hasta la alambrada Y de cabeza levantada quedó a lo lejos mirando Relinchó un poco escarbando en un rincón del potrero Y al no ver sus compañeros en su instinto de animal Polvió de nuevo el corral entre un gritero del terro Divisó la polvadera que a lo lejos se veía Llevándolos de su cría quizás a tierra extranjera Parado junto a la tranquera quedó un instante sumiso Y cuando la noche se hizo en aquel corral a oscuras Quedó quieta su figura como clavado en el piso Al otro día temprano está de nuevo en Sillao Y aunque anda un poco despiao de las patas y de las manos Hasta que viejo y tobiano se muera allá donde acampa Y al ver caída su estampa entre caranchos y teros Quizás yo como un nochero muera solito en la pampa